Perdón, un documental de Netflix, si no se lo han visto, que se llama Feministas que Estaban Pensando y es una historia contada a través de las fotografías Juan Pablo desde que comenzó el movimiento feminista en 1977 y cuando todas estas mujeres empiezan a unirse, a salir a las calles, muy interesante. Entonces, si tiene tiempo libre este fin de semana, se los recomiendo. Recomendado de sábado está en la sección tecnología del diario El Tiempo. ¿Por qué? ¿Qué animal es usted en las redes sociales? Un estudio realizado por los programas de ingeniería de software y psicología en la Universidad Manuela del Trán en Bogotá definieron los patrones de comportamiento de las personas en sus perfiles de Facebook y Twitter y calificarlos o clasificarlos más bien como si fueran animalitos. Póngale cuidado. A ver, Joana, a ver qué es usted. A ver. Está el pavo real. Al pavo real le preocupa conseguir la mayor cantidad posible de seguidores y perderlos representa una tragedia. Le gusta publicar contenidos que llamen la atención. Son accidentes con sus selfies. Odian pasar desapercibidos. Constantemente quieren provocar admiración y al dejar su información al alcance de cualquiera son blanco fácil para delincuentes. Pavo real. Está el gallo de pelea. Ellos son los youtubers. Está el gallo de pelea. A ver, gallo de pelea. Les gusta expresar opiniones incendiarias. No miden sus palabras ni les importa la repercusión de sus publicaciones. Son apresurados y naturalmente agresivos. Les gusta denotar su poder y causar polémica con sus comentarios. Está el camaleón. Tienden a adoptar distintas caras y son maestros de la suplantación. Pueden llegar a mimetizarse con gran facilidad. Casi no publican contenido propio. Y usan las redes para engañar y buscar su beneficio propio. Suricata. Entran a las redes sociales para mirar lo que otros publican. Pues consideran que no tienen nada relevante para compartir. Y se quejan constantemente del contenido basura de internet. Canario. Usan las redes para mostrar la felicidad que les provoca estar enamorados. O la desdicha de una decepción amorosa. Comparten fotos con su pareja, detalles de sus salidas. Y cuando se ha roto su relación, comparte frases y contenidos que le expresan al mundo su dolor. Orangután. Les gusta mostrar todo lo que viven en su hogar, como reuniones y vacaciones familiares. Mapache. Tienden a robar el contenido de otros y luego compartirlo como propio. Y finalmente la ardilla. Que son fáciles de impresionar, dan muchos likes y les gusta guardar todo lo que ven en sus dispositivos. Johanna, ubíquese por favor acá. Soy una combinación. ¿De qué? Como de canario, pero solo lo feliz porque no me gusta publicar lo triste. De pavo real, pero no me muero si gano o pierdo seguidores. Pero sí me gusta hacer publicaciones todo el tiempo. Con contenido que llame la atención. Y no pongo cosas incendiarias, pero sí hay cosas que generan polémica. Creo que soy una combinación. Ana María, ¿usted se ubica con alguna de estos animalitos? Pues es que cada descripción de esa tiene algo como negativo. Sí. Pero yo pensaría que casi todos somos pavo real. Pavo real. Jorge. No, ninguna. Laura. Yo soy un cruce entre gallo de pelea. Ajá. Y canario. Y canario. Y así soy en mi vida real. Y pavo real. No, dice canario. Puede llegar a ser víctima de sextorsión. Dice el canario. Sí, dice el canario. La última línea es esa. Esas cosas pasan. Incluso pueden llegar a ser víctimas de sextorsión. No sé, yo soy como suricata. Como con gallo de pelea, aunque yo no peleo. Es que sí, tenemos un poco de todo. Pero fíjese que pavo real, lejos de mí. Canario, lejos de mí. No, usted no es pavo real. Orangután, lejos de mí. Bueno, en fin. Las mujeres sí somos pavo real. Ahí le dejo. Jorge, recomendado de fin de semana. Hombre, el recomendado millonario nacional a partir de la...